Por supuesto que no le escuchaste gritar Era ella, escogí que era un gato Mañana vencer la ausencia En su espacio de la Copa por México En su etapa más reveladora El amor llega cuando menos se espera Si escuchaste lo que dijo mi mamá de que cree que estás enamorado de mí Por favor no le hagas gato Es lo único en lo que tu mamá no se equivocó Vencer la ausencia Este martes a las 8 Por favor no le hagas gato